¿Qué tal señores? Aprovechando el formato del torneo de Warhammer 40,000, tenemos un reporte de batalla de un juego amistoso entre Tyrannidos, que los trae Rick por primera vez jugando Tyrannidos, contra los Imperial Fist, que los traigo yo. 1,500 puntos de ejército siguiendo el mismo patrón del torneo, con Cruzada y Purge the Alien, y este despliegue en las bandas largas de la mesa. Esta es la lista que nos trae Rick, con un Hype Tyrant, con alas y Twin Ink Devourers como armas. Ese es el líder, es psíquico, y también tenemos un Terbigon, que también es psíquico, y es tropa, gracias a que estos 30 Gaunts entran al combate también. Tres Warriors con Acid Blood, y tenemos atrás a dos Carnifex, que traen Heavy Venom Cannons, además un Tyrannifex, que no tiene nada, nada más su Acid Spray. Tenemos un Harpy, que también tiene Heavy Venom Cannons, y un Exocrine con su cañón pesado. Los Imperial Fist, que yo traigo a la batalla, es una lista que de hecho yo tenía preparadas para otro tipo de circunstancias, y es un Capitán con Power Fist y pistola de plasma, dos escuadras tácticas, una de ellas viene en Drop Pod, y el otro en Rhino. Tienen lo mismo, Power Fist, Meltagon, y un Combi Melta. Además tenemos dos escuadras de Centuriones, con Heavy, perdón, Graf Cannons, y Lanza Misiles. Además, dos Dreadnoughts, con Multimelta y Heavy Flamer, en Drop Pods, y finalmente una escuadra de Stengard con Meltas y Combimeltas. Tarjetas Psíquicas para los Tyrannidos. The Horror, Dominion, Unslocked, y Catalyst. Esto es para los Tyrannidos. Ok, Biología Adaptiva. El Warlord sufre una o más Wounds que no logra salvar, ganas Fear No Pains de 5 para arriba, el principio de la siguiente fase de movimiento, y se mantiene por el resto del juego. Rides of War. Cuando haga tiradas de moral, unidades aliadas del Códex de Space Marines, que estén a 12 fulgadas del Warlord, utilizan el liderazgo del Warlord. Y así es como Rick inicia su curso básico de Tyrannidos, con este escenario tipo torneo, con despliegue en las bandas largas de la mesa, y hay tres objetivos en la mesa con reglas de cruzada. Al final del juego, que sería en el turno 4 en dado caso, aquel jugador que controla el mayor número de objetivos gana 5 puntos de victoria. Además, Purge the Alien, el jugador que termine el juego habiendo eliminado el mayor número de unidades, gana 3 puntos de victoria. Tenemos también First Blood y Slay the Warlord. Sacas un 5. Ahora vamos a manejar tus dados. ¡No! Para Imperio of East. Y esos no los baneamos. ¡No, estos no! Esos son azules. Pregúntale River, ¿verdad? Que están... Están con todo. Despliegue de este lado. Rhino. Dos escuadras de centuriones. Y listo, nada más. Aquí están 30 guns. Ahí atrás esos carnifexes. Ahí están los... Warriors y el generador de impuestos. Y acá están estos muchachos. Vamos a ver la caída de nuestros Drop Pods. ¿Qué crees? ¡No! No tengo Psyker. ¡Ataque! Eso es una majadería. Pero vamos a iniciar con aquel de allá. Va a disparar un multimetag a ese muchacho. Y su heavy flamer. Vamos viendo la dosis. Ahora sí, de gallo. ¡Bárbaros! Ese desgállate ya pega su flamer y además su multimetag. Y hace un daño nada más con el multimetag. Este de acá, misma dosis, no hace nada. Y los Storm Boaters disparan contra el escuadro de Warriors. No haciendo nada, los mendigos Warriors aguantan con su armadura la penetración de estas armas. Vamos ahora sí a la dosis fuerte. Vamos a iniciar con los que tienen menos rango. Serían estos y los Storm Boaters contra esta escuadra. El Tiranofex se va. El Tiranofex, víctima de los Grab Guns de estos muchachos. Estos de acá disparan sus Boaters junto con el Storm Boater a esta escuadra. Haciendo bastantes bajas. Bueno, no tantas bajas, sin poco. Ya me veo emocionado. Vamos a ver. Los misiles de estos entran con Blast acá. Matando un buen número. De Guns. De todos esos, de hecho. Wow. Y después este concentra todo su fuego, misiles y grabs contra este. Haciéndole al final nada más cinco heridas. Se quedó una de estar en el otro mundo. Eso sí, fue First Blood. Muere el Tiranofex. De este lado los movimientos, los Warriors avanzan. Se pegan a la muralla. Este va a llegar. Está en el Tiranofex. Carnefex se avanzan hacia acá. Quieren carne, sea lo que sea que tengan adentro. Este se queda aquí. Vamos a ver. Estos avanzan. Y este acá se queda atrás. Pero lo mantuve. No lo me voy hasta acá. Nada más lo moví al mínimo para alcanzar a estar a 12. También debe estar a 12, ¿verdad? Sí. Entonces sí estamos. Excelente. A ver cuántos trae. Ah, dobles. 11. 11. Y es la última vez que traen muchachos al mundo. Yo creo por las heridas. Esas seis, ¿verdad? Estos desembarcaron de acá. Y este... Seis más tres. Y yo nada más seis. Intenta darles este muchacho, Phil NoPain, a esas dos escuadras. Lo cancelamos. Y es lo único prácticamente. Y el otro fue horror contra esta escuadra. Fallan en leadership. Y se tiran al piso por miedo a quién sabe qué. Estos, también otro poder exitoso, Unslot, pueden correr y disparar en la misma ronda. Este... Lo cual está bastante bien porque acaban de desembarcar y de todas maneras no podían asaltar. Vamos a ver. Fase de disparos. Corrieron y disparan contra los centuriones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Cuatro es para arriba. Fuerza ocho. Y ahí. Los disparos se causan seis heridas y las pasamos todas afortunadamente con cuatro saves. Vamos a ver qué más hace. Este es el marco de cada cañón. Son twinning o son dos cañones. Exactamente. Ahí está. La yutica de cuatro. Tres para arriba. Muy bueno. Y repito, los fallos que son dos fallos nada más. Muy buenas tiradas de este muchacho. Ah, doble uno. Hay cosas que ya están destinadas a fallar. No importa. Aunque Gasca diga lo contrario. Contra Tofne cinco necesitas tres para arriba para ahí. Buenísimo. Rick se concentra, piensa en Salty. Y... Falla dos. Nada más falla dos. Piensa más en Salty. No. Los twinning devourers de esa cosa hacen una herida a este centurión. Este con el blast. Otro en el mismo. Ok. Twinning y justo en el blanco. Son tres muchachos bajo el blast. Fuerza nueve. Y un uno. Pero pegan dos. Y aquí están mis salvaciones. ¿Qué AP es tu? AP cuatro. Ok. De dos para arriba. Y los dos los paso con un cinco y un cuatro. Es que yo no te puedo hacer nada. No, I'm invincible. Venom canon. Heavy Venom canon. Fuerza nueve. Nada más tiras desviación. Justo en el blanco. Ahí está. Pum. ¿Y el otro? Y se desvía ese cilco. ¿Ese es el primero, sí? Nada más pega uno. Tres es glancing. Cuatro y cinco. Seis ya son penetraciones. Y un glancing. Lo de top 5. Tengo cover. Y lo pasamos. Esto es contra este. Ok. Vamos a hacer snapshots. Sería el... Este... Multimelta. Sí. ¡Escaseado! ¡No! Multimelta pega. Ok. A ver si alcanzo a llegar. No, los snapshots nada más causan una herida. Vamos a ver la distancia de saltos. Son dos dados. Como estás cargando por terreno difícil. Pero bueno. Lástima porque sacan cinco menos dos por terreno difícil. Eso nada. Asalto, vas a hacer snapshots. Snapshots. Este es bueno. Solucido. ¿Y cuántos del flamer? Uno nada más. Y en ese está todo. No. No te hace nada. Y pues es automático. Asalto, está una pulgada. Y ese sí llega, mira. ¿Puedo? Se va el Terridon. Ah, antes de remojarlo. Explota esa cosa. Explota. Y son... Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Cuatro hits que recibirían ellos. Son tres lobos normales. Son tres lobos normales. La explosión. Hace dos años. Pues ya. Sigues. Listo. Vamos. Ya, ¿verdad? Sí. Pues llegan mis refuerzos. Otro Drop Pod. Se desvía un poco. Todavía no sé si estamos en control del objetivo. Desembarca a todos estos muchachos. Incluyendo al Capitán. Estos avanzan. Avanzan. Estos finalmente... Bueno, ya se levantan del piso. El Rhino se mueve acá sin quedar atorado. Y este otro Drop Pod saca a los Stengard. Que traen Meltas. Este avanza a seis. Y aquel también cruza la reja. Ahí atrás de esos. Vamos a fase de disparos. Porque yo no tengo cargas psíquicas. Vamos a iniciar... Yo creo que estos de aquí. Contra esta escuadra. Los Storm Bolters de todos los... Este... Los Drop Pods concentran su fuego acá. Ya nada más dejan a cuatro vivos. Incluyendo los disparos de esta escuadra. Este también disparo acá. Que eran cuatro. Les tiramos al líder. Ya veremos después lo del Synapse. Estas escuadras concentraron su fuego. Hacia el líder que estaba volando. Al este... Al Hive Tyrant. Y lo tiraron al piso. Se murió. Los este... Coneltas de estos muchachos. Y de esos dos. Incluyendo Flamer. Bueno este disparo acá. Mató a dos. ¿Verdad? Completos. Aquel día ya se disparó allá. Hizo dos heridas. Y estos también hicieron tres heridas al detrás. Les quedan uno. A cada uno de esos dos muchachos. Estos dispararon con snapshots. Creo que mataron a... Dos o tres. De esa escuadra. Sí. Antes de que me hagas algo. Ese de ahí va a hacer asaltos a los Carnifexes. Ok. En la fase de asaltos. El Dreadnought logra eliminar a uno de los Carnifexes. Y queda el otro que alcanza a hacerle en regreso. Una herida al Dreadnought. Y así pasamos a la fase dos. Al turno dos. De los Tiralidos. Estos fallaron su Synapse. Y están hacia atrás. Tirando en uno. El Survive. Y aquí ellos también se echan hacia atrás. Hits. Fuerza cinco. Entra este muchacho. Pasa arriba de esta escuadra. Generando un dado tres hits. Que se resultan ser tres. Fuerza cinco contra cinco. Cuatro para arriba. Y logras uno nada más. Que sería un Wound automático. Pero no tengo manera de salvarlo. Porque es AP2. Y sería este. Y se muere un... Un Centurión. ¡Sas! Ya me hiciste más de lo que le hicieron al Chango. Cae un Centurión. ¡Qué feo! ¡Sí duele! Ya eso fue en todos mis movimientos. Exactamente. Este fan van a hacer de disparos. Estos no pueden disparar, ¿verdad? Pueden disparar snapshots. Snapshots. Oh yeah. Es cierto. Este pasa por acá. Vector Danza aquí arriba. Ya lo vimos. Dispara el GVNOMK no va acá. Y hace un daño. Estos dispararon snapshots. Contra aquellos cuadros. Y no hicieron nada. Y estos igual. Nada más tres de ellos alcanzaron a hacer snapshots. ¿Este es el Exocrine? Exocrine. Son seis dados. Este dispara con este... Su cañón acá. De forma stream, ¿verdad? Con ráfagas directas. Son seis dados para pegar. De tres para arriba. Porque no se movió. Fallan dos. Y pegan cuatro. Y... Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Cae el primero que no tiene cover. Y ya se apegó su arma. Y este sí va a tirar los dos saves correspondientes. Y los... Pasa uno y recibe un daño. Es cinco, seis. No, ruinas es cuatro. Sigue vivo. El Warrior sobreviviente dispara y falla en herir. Más bien pasamos las armaduras. Los dos hits. Y después intenta un asalto y es acribillado con los snapshots del Melta. De hecho, uno de los Meltas termina matándolo. Este... Acá nada más quedó este vivo. Que por eso tenemos que tirar Leadership al cierre de la fase. ¡Y lo fallamos! ¿Qué? Y se está yendo para atrás cinco pulgadas. Dice... ¡Ay, güey! Ahí está. Ok. Ya se ha hecho para atrás. Y vamos a continuar aquel asalto de allá. Que desafortunadamente para ti lo inicio yo con mis dos ataques. Pegando de tres para arriba. Y nada más pega uno. Con ese sería suficiente. Nada más no tengo que sacar unos. Y es un dos. Sería fuerza diez. Y... Sí. Estaría muerto. Y el Carn Effect se va. Como es un Monsters Creatures y se puede apilar. Y se movería cinco pulgadas. Lo cual le permite en dado caso regresar acá con sus compañeros. Para asegurar esa posición. Y así estaría cerrando este juego. Es demo. Realmente no tiene nada de puntaje. Este... De todas maneras, una ronda más yo creo que sí te hubiera limpiado. Sí. A lo mejor este... Bueno, también porque es flyer. O sea, sí podría haber concentrado mi fuego acá. Pues igual que con mi líder. Exactamente igual. Yo creo que sí lo tiraba. Pero bueno. Obviamente yo traigo... Bien jugado. Bien jugado. Vamos a ver qué tal. Este... Vamos a ver qué tal. Y con esta batalla Rick se familiariza un poco con los tiranidos. Que espera pronto meter en alguna campaña. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.